¿Cómo están cracks? Ya está lista la alineación para comenzar el día bien informados. Estos son los 11 titulares de MX. Raúl Jiménez volvió a notar. El mexicano anotó el primer gol de los Wolves desde los 11 pasos. El equipo de Jiménez le ganó en casa 3 por 1 al Southampton y se puso en octavo lugar. Cuarto gol de Raúl en la temporada y tiene marca perfecta en la Premier con 7 penaltis anotados en 7 cobros. Los Pumas siguen con su excelente inicio. Visitaron al Querétaro que se adelantó con gol de Ángel Sepúlveda al minuto 3. Pero la UNAM respondió y empató con un golazo de Leonel López. Marco García con otro golazo le dio la ventaja a los Pumas que en el segundo tiempo se quedaron con 10. Pero aún así Rogerio apareció para marcar el 3 por 1 definitivo. Van recién dos fechas. No hay que ilusionarse con nadie, con nada del futuro. Solamente ir paso a paso. Fueron dos pasitos muy bien hechos. Nada más. Todo queda ahí y seguir en esto. Lamentablemente para los Pumas, Marco García salió lesionado y a falta del diagnóstico oficial esta lesión podría ser grave, pues se habla de una fractura de peroné. La primera impresión del médico es que tienen que llevarlo a la Ciudad de México. Lo van a llevar rápidamente para sacarle placas y ver el grado de lesión. De primera vista es una lesión ósea. Rayados no tuvo piedad el Necaxa en Aguascalientes y apenas al minuto 3 Funes Mori puso el primero. Al 22 Maximez apareció para poner el segundo. Y antes de terminar el primer tiempo, Dubán Vergara puso el 3 por 0. En el segundo tiempo, Jesús Gallardo con este gol puso el 4 por 0 definitivo. Cambió eso, que hoy siento la pelotita. El equipo hoy tuvo menos tiempo la pelota. El equipo rival nos quitó el balón. Tuvo buena posición, buena movilidad. Y supimos aprovechar los espacios que nos dejaban. Fuimos certeros lo que nos faltó hace algunos días. Marco Fabián está por regresar a la Liga MX. Tras seis meses sin actividad, reportan que está prácticamente cerrado el acuerdo entre el Mazatlán y Fabián para que el medallista en Londres 2012 vuelva a jugar vistiendo la playera de los cañoneros. De acuerdo a Paul Arriola, el América está interesado en ficharlo. Si hay algo, no sé si es rumor o es real. No puedo decir mucho, pero sí hay interés. Dijo el propio jugador estadounidense en TUDN. De acuerdo a medios en España, José Juan Macías podría dejar al Getafe en este mercado de invierno para ir a jugar al fútbol de Francia. Este rumor no menciona a algún club en específico, pero sí la posibilidad de que JJ cambie de equipo y se mantenga en Europa, pues a Chivas no volverá por lo menos hasta el siguiente torneo. Si el técnico lo quiere, Jesús Manuel Corona está listo para debutar en el derbi contra el Betis. Estoy para jugar, estoy. Jugar, no sé, lo decidirá el MISTE, pero sí, claro que estoy. A todos les digo que tengo muchas ganas, estoy ansioso, estoy muy emocionada de estar aquí, y más que es un derbi. Entonces, pues sí, vamos a estar ahí. Es todo en titulares. Si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!